Hola, buenas, bienvenidos a Clip Games, somos Eirin81, Blue9, y ¿con qué estamos hoy Eirin? Pues hoy estamos con la isla de los trenes todos a bordo, pero con una partida en solitario, así que ¡vamos allá! En el modo solitario tenemos dos modos, un modo desafío y un modo de... que se llama por escenarios. Corren, ¿vale? En el desafío se juega más o menos igual, pero hay una fase de día y una fase de noche. Y los desafíos te ponen, digamos, tienes que conseguir tales, por ejemplo, en el primero te dice completa los contratos principales y secundarios de Billington y Playa Cuarzo. No tienes ninguna cosa especial, construye hasta tantos edificios, no tienes la restricción de los edificios, cosas así, ¿vale? Ahí está, todos estos. Dos, cuatro, seis, ocho, diez escenarios. Pero podemos jugar solo al desafío, a ver si consigo los puntos necesarios. ¡Todos al tren! ¿Empiezo con dos señores? Sí. ¿Vale? Qué bien, los dos iguales. ¡Viva! Pues por el debajo, aquí en el sillón. Vale. Yo estoy aquí en el espectador. Ok. Se juega igual que en el juego básico, ¿vale? Tenemos cinco cartas, tenemos dos acciones por hacer, o robar carta, o robar pasajero. Sí. Otra que es construir, una ciudad o un vagón. Otra que es subir, que es poner un pasajero en un tren o una mercancía. Y otra que es entregar, que se puede entregar varias cosas. Vale. Entonces yo empezaría por aquí. Y lo que voy a hacer de primeras, así de lo loco, va a ser robar una carta y gastar una, dos, tres, cuatro y cinco para construir una locomotora de seis. Vale. Entonces esto se va todo al descarte. Sí. Si quieres ponerlas un poco más para allá que se vea el descarte. Se repone. Vale. Como quieras. Ya, sí. Uh, desmonto todo. Ya. Está muy guay que sean todo cartas, pero sí que es verdad que el mapa se pierde un poco. Espérate, vamos a poner un poco más para abajo, si no, no se vea. Sí. Es que nos ha quedado un poco arriba. Vale. Vale. Vale, vale. Vale. Aquí, aquí, aquí. Aquí. Y aquí. Vale. ¿A mí mejor? Sí. Vale. Entonces, esto fue la fase de día, cuando yo, pues hago mis cosas. Ahora viene la fase de noche, que es que se repondría lo que hemos repuesto y se gasta una carta. Cuando se acabe este mazo de vagones, de trenes, se acaba la partida y a partir de ahí se cuentan los puntos, ¿vale? Bien. Pues entonces me tocaría mi otra vez, no tengo nada, así que voy a robar. Y a la vez voy a poner uno aquí, que me da dos cartas. Creo que no me va yendo muy bien la cosa, ¿eh? Ya, no sé... Me robo dos cartas, se acaba mi turno porque he hecho las dos acciones y, entonces, turno de noche y otra vez. Y me vuelvo a tocar a mí. Y voy a utilizar este mipel para entregar aquí, que me da dos cartas y una de construcción. Una acción de construcción. Esto sería solo una acción, ¿vale? Entonces, ¿puedo construir? Me salen todas las locomotoras aquí. ¿Qué pasa? Bueno, puedes pagarlas. O sea, quiero decir... Vale. Voy a bajarme esta y pago con una locomotora. Y esta sería la acción que acabo de hacer, ¿vale? Y tendría otra acción adicional. Vale. Otra acción adicional sería... Tienes poquitas cartas en la mano. Voy a construir... O sea, a subir aquí un material. Sí, sí, se ve grande. Subo aquí un material, que es un carbón. Lo tengo por carbón. Y me da tres cartas y descarto una. Un, dos... Cuando descartas, ¿no tienes que descartar? ¿De todas o de las que acabas de coger? Pues... Creo que puedes descartar. No lo especifica. Yo normalmente no hacía de las que tenía de todas. De hecho, voy a descartar nada aquí. Por eso. Vale. Si no especificas... Y ya he hecho mis dos acciones. Y pasamos a la fase de noche. Ahí. Vale. Y me volvería a tocar. Me está siendo un poco... Llena, te está gustando, ¿eh? Voy a tener que ir a por algo de carbón, por lo que veo por aquí. Tengo esta, que es... Carbón y caja. Carbón, carbón. Vale. Uf. Uf, uf, uf. Tenemos un problema. Uf, uf, uf. Voy a bajar esta, que me cuesta tres. Que pago todas las tres. Y... Robo una carta. Una carta. ¿Qué es esta? Pues genial. Vale. Y pasamos la fase. Va a salir muy mal esto, ¿vale? Ya no vas mal, ¿eh? Vale. Voy a poner mi pel aquí. Como acción. Y me llevo dos cartas. Es que no hay cajas por ahí. Estoy empeñada en las cajas y no hay cajas. ¿Cajas para vender? Ostras. Es que tienes... No. La de medios fue. No tengo cajas. Lo que tienes es bastante interesante la locomotora. Porque es un pocho. Vale. Voy a usar esto para que me dé una carta y me permita construir. Me permitirá construir... Me permitirá construir... Me permitirá construir... Voy a construir... O sea, no puedo construirla. Me cago en... Vale. Pues construyo esta por tres. ¿Vale? Por tres. Voy a pagar todas. Vale. Y ya estaría mi acción. O sea, se pasa una. Y otra vez. Madre mía. Va muy mal la cosa, ¿eh? Ya. Pues voy a robar una carta. Y la voy a subir. Y al subirla aquí... Te la da cuatro. Me da cuatro. Ay, perdón. Tenía que haber cogido un... Que antes no lo cogí. Ah, sí. Un pasajero. Vale, me da cuatro. Y eso está bien. Vale. Me da cuatro. Y se pasa a la fase. De noche. Porque ya hice las dos acciones. Bien. Ahora voy... Esto, ¿dónde puedo entregarlo? Caja. Y carbón es aquí. A... Billington. Vale. Y Billington me ha fijado que tiene bastante curiosa la puntuación, ¿eh? Vale. Pues mira, voy a gastármelas. Voy a entregar estas dos para llevarme a Billington conmigo. Y... Podría entregar aquí algo que no tengo. O podría entregar alguna carta para cambiarla por dos. Así que voy a hacer eso. Y la voy a cambiar por dos. Como una entrega especial. Todo esto en la fase de entrega. ¿Vale? Y ahora... Voy a dejar esta aquí. Voy a poner una de estas de fuel. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué puedo construir yo primeramente? Vale. Si quieres darle la vuelta a Billington tienes que tener... Uf... Dos carbones y dos cajas. Porque... Dos carbones, un fuel y una caja... Va a ser complicado. Contenedor... Tengo una duda. Estas que son verdes, que te dan dos más. Sí. O sea, ¿tendrías diez? Sí. Venga. Vale. Puedo hacer uno largo. Pero no tengo suficiente puntuación. Vale. Qué caca, ¿eh? A ver, la que tienes allí en medio está bien. Muy caca. Es mi impresión. Pablo está en plan abuelo jugleta en la sombra. Sí, sí, totalmente. Estamos jugando a... Vale, voy a bajar esta. Y pago esta. Aventuras a tren, ¿no? La isla de los trenes. Todos a bordo, Pablo. Estamos haciendo la versión solitaria. Una. Otra vez otro rojo, tío. Nada. Vale. Ah, que me da... Voy a usar uno, voy a usar uno. Voy a usar el violeta. Vale. Voy a usar el violeta aquí. Y me da tres cartas y un punto. Dame puntos. Venga. Haz algo, señora. ¿Tres cartas y cuántos? Un punto. Ah, por favor. Voy a hacer todos los puntos del mundo. Haz algo, señora. Tendrás un gorro. Vale. Y ya pasamos a fase de noche. ¿Qué se pasa? Bien. Ah, y tenía que descartarme de una, claro. Porque tenía que tener como máximo cinco. Que eso es una... ...fainilla. Ya. Sobre todo que la tengas ahí. Bueno, ahí podrías intentar hacer los combos. Si tienes dos fases... Vale. Si juegas todos estos combos... ...lo conseguirías bien. Sí, puede ser. ¿Cómo que sí puede ser? A ver, espérate. Tengo que mirar cómo puedo hacer todo esto porque no tengo... Ya, te estás complicando. Se me está complicando la cosa. Se te está complicando la cosa. Cuesta un mogollón, tú. ¿Qué puedo hacer? Eso me da. Estoy cansado. Qué grandes movilistas. Me he perdido el Itzua. Muchísimo menos. No sé qué hacer. No sé qué hacer. No pasa nada. Luego las partidas están. De hecho, estará... Estará el mismo día las dos partidas. ¿No, Gile? Vale, sí. Voy a meter un carbón aquí. En el mismo vídeo, quiero decir. No, no sé. No, creo que no. Ah, vale. Tres. Bueno, el canal de Gile Games tiene las partidas. Y descarto esta. Y con todo esto... Luego estaban los números y las fechas. Es verdad, Gile. A ver. Me toca, me toca, me toca otra cosa. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Mira, voy a llevar este para aquí y que me dé puntos. Son cuatro, ¿no? Sí. Bueno, cuatro puntos. Te quito este bonito de los cinco. Tengo que descartar una de estas. Puedo descartar esta. ¿Vale? Y ya se pasa al otro día. Cuando os giran las cartas, lo mejor es ponérselas apaisadas. Luego ya no lo hace. Es automático. Es una cosa que... Es una un poco obsesiva con eso. Con todo eso. Sí. Son manías lúdicas, Eiri. Bueno, pues... Relaja un poco. Es porque la gente no sufra estrés. Visual. Vale. Necesitaría... Dos carbones, dos cajas. Vale, cajas tienes aquí, pero es que si te robas... Un carbón, una caja... Claro, es que necesito un container grande y no tengo containers... Sí, tengo este, pero no me sirve. Pero ahí aquí tienes... Este te da... Cuando metas la caja te da tres... Te da cuatro cartas. Es bastante interesante. Es que es igual que este. Bueno, bueno. ¿Y qué? Cojo esta... ¿Qué más da que sea igual? Y lo construyo. Pagando tres. Una, dos y tres. Lo que sí que me estoy fijando es que en el solitario... Y ahí. Y pasamos. El solitario es complicado tener el de muchas cartas. Pues decídelo cómo es que puedas hacer. Dice Pablo que si tienes que ir por Inglaterra recogiendo niños de Hogwarts o como mal. Vale. Pago esto y me da cuatro cartas. No sé yo. Oye, ahora que empiezan el cole... Cuidado. ¿Os ha llegado ya la carta de Hogwarts o no hay manera? Cuatro. Necesito algo que me dé para poder coger carbón y no tengo para coger carbón. ¿Para coger carbón? Sí. Pero... Porque aquí solo puedo poner uno. Y aquí tengo una. Y aquí podría poner otra. Pero no tengo... Me faltaría un carbón. Vale. Y te llevas cuatro cartas. Y ves a otras cartas. Te la voy a perder. No, porque puedes hacer otra acción. No. No puedo hacer otra acción. Así que voy a ver qué puedo hacer. Pues bueno, que arruin te ha tocado. Esto lo suelto, esto lo suelto, esto lo suelto. Y ahora queda cinco. Vale, perfecto. Se me acabó el turno. O sea, que en cada turno vas pasando una carta. Es de día y no... Porque el que se dispara es cuando se acaba el mazo del robo. ¿No? Cuando se dispara el fiel de marido. Vale, pues ahora me bajo esta. Que me pide cuatro. Uno, dos, tres, más. Mira. Cuatro. La apago. Y otra cosa que puedo hacer es... Subir a un pasajero. Vale, pues subo este aquí. Pero mira donde te da más cartas. Me da tres. Y me da un punto además. Ole. Eso es muy bueno. Hay otra cosa importante que con puntos, con tres puntos, puedes... Porque a tres puntos puedes recuperar una carta de aquí y ponerla aquí. Para que no se te acabe el mazo. Ah. Sí. Pero gastas los puntos. Es el problema. Ya, bueno. Tengo un, dos, tres, cuatro. Hacer más cosas. Cinco, seis, siete, ocho. Uh. Si lo hago es muy mal, está bien. Vale. Me toca aquí. Y ahora no tengo carbón. Genial. Vamos. Perfecto todo. Perfectísimamente. Es que por eso no me gusta los solitarios. Me desquicio todo. No tengo carbón. Fainilla y cansado. No sé quién es. Fainilla y cansado era unos... Unos... Tengo una edad... Humoristas. Sí, lo dijo. Que ahora me den humoristas, pero no le diré, ¿no? Va por morir. ¿Por qué no sé quién es? Vale. Pues me voy a coger esta. Y ya estaría. ¿No? Ya he hecho las dos. Sí, he bajado una y tal. Vale. Pues sacamos. Y me va a tocar a mí. Entonces yo ahora con esta lo bajo aquí. Y me da dos cartas... Uy, perdón, que no había repuesto aquí. Dos cartas y una construcción. Ah, vale, sí. Que cansado está el programa de humor este de... Dos cartas y una construcción. Ah, así que es que no he descansado. Ve, bien. Vale. Vale, pues puedo construir una ciudad. Que esta me puedes mirar qué significa, porque esta no me acuerdo qué es. Es banco. El banco. Ok. Banco. O tienes dos puntos de victoria por cada pasajero o mercancía en tu tren. Vale. Lo voy a construir por aquí. Vale. Y me gasto todas estas. Muy bien. Que es lo que me permitía esto. Y a la vez voy a hacer una entrega. Ajá. Y la entrega es la de entrega secundaria esta, que son una carta... Dos cartas de caja y dos de carbón. Vale. Que esto se me viene para aquí, porque ya lo he conseguido. O sea que serían tres y tres. Vale. Aquí. De puntos. Y podría hacer alguna entrega adicional, pero no tengo nada para poder entregar. Ajá. Bien. Pues pasamos la ronda. Eh. Y... ¿Qué puedo hacer? Voy a robar un señor de aquí. Vale. Y lo vas a subir, ¿no? Y lo voy a subir... Eso, puedo subir uno. ¡Ostras! Bueno. Lo voy a subir aquí. Y me da dos cartas. ¿Y este que te he dejado hacer? ¿Este de aquí? Nada. Este nada. Este te da nada. Y esto es todo lo que puedo hacer en esta ronda. Uff. Me va a doler esto. Ya. Vamos, justi, ya, eh. Vale. Bien. Vamos, tengo una locomotora aquí. Que me sirve la locomotora. Te voy a pagar. Bueno, para pagar cartas. Está mal. Ya salgo. Vale. Voy a hacer una cosa. Voy a bajar. Esta. Aquí. Y me da cuatro cartas. Eh. Ah, perdón. ¿Dónde robas? Eh, diré últimamente que he tenido cuidado donde robas. ¿Verdad? De bien. ¿Qué pasa con el tentero? Esto está muy mal. Me quedan pocas aquí. Ostras, no me quedan. No me quedan. No me quedan. Te voy pagando. Uff. Para recuperar dos cartas. Pero claro, tienes una. Vale, 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 vale. Aprieta un poco, eh. Ah, vale. Bien. Caja. Vamos a ver qué te va a dar. Caja y gas. Aquí no tengo gas. Me cago en todo. Reculo, reculo. Espérate. ¿Cuál que tenía? Ahí está. Reculo. No lo pongo aquí. No, 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 no. No me interesa. No me interesa poner ahí eso. Eh. ¿Y qué vas a hacer? Es que si robo, me la lío. Sí, básicamente. Voy a tener que robar. No me va a quedar otra. No. No me va a quedar otra que robar. Oh. ¡Ole, Chuka! Muy buenas. ¿Qué tal todo? Quemando la IA, ¿no? ¿Qué te la roba? ¡Ole! Bueno, mira. Voy a bajar esta. Me robo las cuatro. Me va a sufrir mucho. Pero voy a robarme estas. Va a ser lo mismo, pero bueno. ¿Vale? Ah, puedes... Sí. Y... Ya, pero... ¿No tendrías que hacer un... O sea... Espérate, a uno. A ver. Vale. Un poquillo, ¿verdad? No, la verdad que los diseño... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ojeito. Estamos aquí con el de... ¿Veis la de los trenes todos a bordo? Que le han dado un lavado de cara. Muy bueno. Porque la diferencia es brutal. Vale, voy a construir algo por lo que sea. ¡Ole! Tres. ¡Grande, Chuca! Tres, tres, tres. Vale, este. Gracias, gracias. Oye, muchísimas gracias. Conchita ha estado de vacaciones. Perdona que estoy aquí. A ver si no se ha suscrito. O si, si nada con esto. Vale, venga. Pago estas y me da... Un... Uno de estos. Y ya está. Y tengo que reponer aquí. Y tengo que gastar una. Uf, voy a ganar sin puntos. Vale. Pues... Tenemos un problema. Tengo un problema. Problema problemático. Vale, a ver. ¿Puedo usar uno blanco? ¿El blanco que me da? Cartas. Si me interesan cartas. Uf. Pues vete a... No, claro. Nada. Vete a... No puedo hacer nada. A Playa Cuarzo. Sí, claro. Vete a Playa Cuarzo. A ver. No puedo hacer nada, ¿eh? En serio. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Bueno. Puedo bajar esto. Ajá. He hecho ya dos acciones. Uf. Esa es buena. Bueno, ¿cómo que no? Vale. Pajo esta. Que sería una caja. Ajá. Tendría que robar. Se acabará ahora. Pero por lo menos... Se dispara, se dispara. Pago estas dos. Y... Tengo este contrato. Y a la vez podría... Eh... usar cualquiera para conseguir algo. Sería el blanco o el naranja. El blanco me da tal, el otro no me da nada. Pues nada. Me queda así. Bien, entonces acaba la partida. Sí. Y pasaremos a hacer la puntuación final. ¿Vamos a hacer igual, no? Sí. Ah, chuleta. Chuleta, por favor. Vale. Un desastre. Un desastre muy grande. Creo que... esos niños de Hogwarts. No hay forma de niños de Hogwarts. A ver. Bueno, vamos a reírnos. Sí. Fichas de puntos de victoria. Seis. Seis. Ok. Sí, seis. Ah, vale. Una de cinco y una de seis. Vale, vale. Seis. Muy bien, muy bien. Vagones construidos. ¿Cuadro? Diez. O sea, doce. Catorce. Quince. Dieciséis. Y siete. Perdón, dieciséis por ahora. Dieciocho. Veinte y veinticinco. Venga. Vale. Ya está. Vale. Estas se quedan fuera porque no me sirven nada. Vale, veinticinco. Voy a robar las botas de Globo. Veinticinco. Veinticinco. Sí, veinticinco. Vale. ¿Qué más? Eh... Contratos. Veinticinco y catorce. Treinta y nueve. Muy bien. Más este. Treinta y nueve. Pues entonces son cuarenta y seis. Bien, bien. Entonces llego. Bien, 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 bien. Venga. Cuarenta y seis. Pasajeros, mercancías en el tren. Tengo. Cuarenta y seis. ¿Y dos? Cuarenta y ocho. Correcto. Tren de progreso. Ese no afecta porque no tenemos. Ah, también. Cuarenta y ocho. ¿Edificio? Cuarenta y ocho. El edificio me da dos por cada pasajero. O sea, sería cincuenta, cincuenta y dos. Ok. Por lo tanto... Cincuenta y dos. Su clasificación es... Aprendiz. Sí, sí. Pero por lo menos no me he quedado abajo. Que la otra vez tenía polizón. O sea, era la caquita. Ahora por lo menos soy aprendiz. Vale. Oye, está bien. Está bien. Está bien saberlo. Muy bien. Debería haber apretado más, la verdad. Pero bueno. Eso es así. Gracias, Chunca. Perdona, que he estado aquí más liada. Qué malos son los polizones. Totalmente. Es que esto... Y de hecho, me encantan porque me voy descubriendo cosas de juegos después de jugar. Pero ¿qué es esto, Iris? ¿Qué es esto? ¿De qué sumas? Claro. Si tienes verde, sumas. Te lo he explicado. La otra cosa es que no atiendas. Pero explicar lo expliqué. O sea, mejor lo ves. Puntualizamos. La con locomotora Tomás estaría orgullosa, dice Pablo. Pues eso. Se suman. Y no me he dado cuenta de ese detalle, la verdad. Sí, sí, sí. Se suman. Se suman. Pues hasta aquí esta partidina de... Que ya sabéis que las hacemos en Twitch. Pasados por allí, que nos echamos unas risas. Y unos vaciles también. Y bastante interesante. Está bien esto de enterarme de cosas después. Pero oye. Me gusta porque no cambia mucho. No, está bien. Está interesante. Hay otros modos también de escenarios y demás. Pero este es el modo desafío que es bastante básico. Y es la mecánica básica de modo solitario. Tenéis el tutorial principal y demás en nuestro canal principal, Proyecto Glir. Y también la partida en modo multijugador, también en este canal. Correcto. Así que... Nada, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Si no os habéis suscrito por lo que sea, suscribíos. Compartid. Dale a la campanita para que os avise cada vez que sacamos vídeo. Y nos vemos... En próximos vídeos. Adiós. Chao. 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 Gracias.